¡Familia! Acaba de salir el capítulo 1068 de One Piece que le tenía muchísimas ganas después de una semana de descanso y voy a leerlo ahora mismito, voy a reaccionar a él, teorizar, ¿por qué no? No va a ser este un análisis concienzudo, con guión, etc, etc, porque voy a preparar ahora mismito la maleta. Mañana salimos pronto a Barcelona, tenemos el salón del manga desde el jueves día 8 hasta el domingo día 11 inclusives. Pero yo me voy ya desde mañana para preparar las cosas, ver un poquito Barcelona, etc, etc. Los que seáis de Barcelona, los que vayáis a ir al salón del manga, pasaros por el stand de Crunchyroll que estaré ahí trabajando y me va a hacer mucha ilusión conoceros. Dicho esto, voy a pasar a leer el capítulo del manga. Empieza la cosa con una portadilla, de estas que nos van contando la vida de los Yerma últimamente, y tenemos ese enfrentamiento entre Kaiser, César, como queréis llamarlo, yo no sé muy bien pronunciarlo, ya sabéis, que se está pegando con el papá de Sanji y los dos han acabado con la cara hecha un mapa y están pensando en cuando los dos trabajaban juntos en la organización Mats. Hay un bocadillo sobre sus cabezas y podemos ver que están pensando, bueno, de hecho en ese bocadillo, en ese pensamiento está Vegapunk, la lengua de Vegapunk. Y dos sombras detrás de Vegapunk que están como rivalizando, supongo que serían sus sombras, o sea, que esta rivalidad viene de tiempo atrás, por eso se liaron de hostias. O sea, esto empieza a encuadrar, estos dos no se han llevado nunca bien. El Zippy, recordando cómo quedó el capítulo anterior, quiere entrar a la isla y Vegapunk, todos los Vegapunk, en este caso tenemos al 04 hablando, les está diciendo muchas gracias, pero no hacía falta que os molestaseis en traer al Seraphine, clónico de Kuma, porque él podía haber llegado solo, así que dejadlo y largaos. Ya saben, a lo que vienen no les va a dejar pasar. Y el hecho de que Vegapunk pueda saber por qué el Zippy quiere ir a por él, a ver, que Vegapunk tiene razones de sobra para saber por qué van a por él, pero que en ese momento el Zippy esté entrando a la isla a por él, que él ya estuviese advertido, que da a entender eso, me hace pensar que tiene relación con la conversación que tuvo Vegapunk con Dragon, porque no sabemos de qué hablaba Dragon con Vegapunk en ese momento. Y si tal vez fue para advertirle del peligro que corría, y si es así, ¿por qué Dragon sabía del peligro que corría Vegapunk? ¿Se lo dijo Kuma? Porque en ese momento Dragon estaba con Kuma también. ¿Es posible que Kuma le informase de todo? Estos son teorías, teorías que me vienen, que igual no tienen ningún puñetero fundamento, pero bueno, yo ahí las dejo. Hay un disímulo constante por parte de unos y de otros, no le están diciendo a Vegapunk, oye, que venimos aquí a por tu cabeza. No, no, están disimulando para entrar de forma relativamente pacífica. Y aquí en Luciano dice algo muy, muy interesante, y es si sabe algo sobre las desapariciones en Edget de los barcos del Zippy, que llegaron a la isla y cuando zarparon de vuelta desaparecieron. ¿Qué ocurrió con esos barcos? ¿Fueron acaso estos guardianes de la isla quienes acabaron con esos barcos? ¿Puede ser? No, creo que no, porque me creo a Vegapunk cuando dice que no sabe nada, lo dice en serio. Una de sus personalidades se muestra bastante molesto como diciendo ¡Eh! ¿Me estás acusando o nos estás acusando de haber destruido esos barcos? El Zippy se está quedando sin números ya, ¿eh? ¿Quién ha podido destruir esos barcos si no ha sido Vegapunk? ¿Tal vez esos barcos descubrieron la verdad después de conocer a Vegapunk? ¿Se aliaron a él o pensaron como él y fueron destruidos por eso? ¿O se han marchado? No sé, pero bueno, sabremos seguramente. Dejadme vuestras teorías, ¿qué pensáis que les ha podido ocurrir a esos barcos? Nah, es que la reacción de Lilith me deja claro que ellos no son conscientes de esas desapariciones, que no son los culpables. De hecho, Punk 04 está dispuesto a abrirles las puertas al Zippy para explicarles las cosas e incluso enseñar cómo no tienen nada que ocultar. Luego hablan de abandonar el barco utilizando la habilidad del Serafín. O sea, si están hablando de la habilidad para salir impulsados a supervelocidad, como hace Kuma con el poder de la fruta, Nikyu Nikyu, ¡Amo a ver! Eso quiere decir muy posiblemente que este Serafín haya comido una copia de esa fruta. Interesante porque hasta ahora no hemos visto utilizar a ningún clon el poder. Y volvemos al Grand Line donde está la isla donde se reúnen los revolucionarios y ahí tenemos a Kuma que estaba escapando. Joder, y además fijaos que justamente ha enseñado su mano para utilizar su poder. Justamente cuando nos hablan del poder de la fruta de Kuma, en ese momento él la usa. La usa para impulsarse, que parece que desaparece el tío. Eso está guay, porque quiere decir que entonces él está conservando el poder de su fruta. Y sí, definitivamente el Serafín debe tener el poder de algún tipo de copia de fruta. Pero lo más guay es confirmar que Kuma tiene conciencia. La que se va a liar ahora. Pero lo que dije en el anterior capítulo, ¿conciencia de quién? ¿De él? ¿De Vegapunk? ¿Es parte también de Vegapunk? No lo sabemos porque como tampoco ha hablado todavía, no sabemos qué está pasando por la mente de Kuma. Vegapunk está respondiendo a la pregunta que Luffy le ha hecho de por qué quiere largarse de la isla, quiere que lo saquen de ahí, si ahí tiene su laboratorio. Y él está diciendo que, bueno, aparte de que ha consumido los recursos que el gobierno le podía dar, mucho personal, mucho dinero y encima ha hecho lo que ha querido, dejándote claro que no se lleva muy bien con el gobierno en estos momentos precisamente, aparte de eso, él para conseguir su objetivo que es descubrir esa fuente de energía ilimitada que quiere darle al mundo, que eso te deja claro que es un buen tío, luego hablaremos de ello, un buen tío entre comillas porque habrá hecho sus cosas, sí, pero un buen tío al fin y al cabo. Cada vez que él se acercaba a ese objetivo a descubrir cuál es esa fuente de energía, tenía que ahondar para ello en el siglo vacío, porque eso al final viene de ese reino avanzado tecnológicamente. Así que el hecho de descubrir la verdad, los misterios del siglo vacío, todo eso que está borrado, eso le ha puesto en contra del gobierno y por eso se lo quieren calzar. Lógico. Con esto te van dejando las cosas claras. Te dicen por qué Vegapunk se ha acercado al siglo vacío. Tenía razones de sobra como científico. No es ya su voluntad altruista que pueda tener, que por un lado sí que la tiene, porque él quiere conseguir eso para que el mundo se pueda beneficiar, pero también por su instinto científico, por ese impulso de descubrir todo. Joder, qué motivación encontrar una fuente de energía ilimitada. Pero lo que más me ha gustado, y aunque está claro que Oda tiene la historia bien planificada y prácticamente desde el inicio, creo yo, habrá pensado lo que es el One Piece, siempre lo ha dicho. No os vais a imaginar lo que es el One Piece, no sé qué, no sé. Y si alguien lo acierta, esto lo escuché una vez, si alguien lo acierta soy capaz de cambiarlo para que os siga sorprendiendo. Pero es verdad que al final la historia se va transformando y se va puliendo lo que son las subtramas, lo que son las cosas del medio. Y creo que estas palabras que dice aquí Oda escritas de hace una semana, bueno, las dice Jinbe, los recursos que generan la energía siempre son el motivo por el cual los países luchan y van a la guerra. Yo creo que esto al final está un poquito influido por la situación actual, por el momento actual que vivimos. El tema de las guerras, la energía, ya sabemos cómo están subiendo, lo importante que al final quien controla la energía controla un poco la economía. Y siento que Vegapunk aquí, todo emocionado, con el brillo en los ojos, transmite un poco la ilusión, la pasión de Oda, los sentimientos de Oda al respecto. Cuando él dice, qué estúpido es que la gente sea así, cuando la energía está aquí, está allá, está en todas partes, todo el mundo rebosa energía. Al final es inevitable que un autor refleje sus ideales en su propia obra, en sus personajes. Luffy vuelve a repetir lo de que él no es un héroe, igual que aquella vez que dijo, es que los héroes comparten la comida, a mí no me gusta compartir la comida. Admite que es un gesto muy noble el de Vegapunk, y el hecho de que Luffy se muestra así un poquito como egoísta en ese sentido, diciendo, a mí las cosas heroicas no me interesan porque yo no soy un héroe. Por un lado, es como, jo tío, no te da igual a gente, no seas insensible, que eres una persona súper empática, porque cada vez que llegas a una isla y ves a alguien sufriendo, haces lo posible por ayudarle. Entonces, quien conoce a Luffy de verdad, ya sea sus amigos o el propio espectador, sabemos que Luffy sí es un héroe de corazón, aunque él no lo sepa, y eso aún lo hace más maravilloso, porque no es una persona que quiera ser un héroe, sino que el heroísmo le nace por dentro. Es como alguien que no trabaja por el dinero, sino por la vocación. No sé si me entendéis, hay como una pequeña diferencia. Le sale el heroísmo de forma natural, sin pensar que algo sea heroico. Bueno, Luffy se ha enterado que los que han venido son el CP0, no el 9, aunque sí que es Luffy y su grupo, pero sí, básicamente que él no sabía muy bien cómo estaba la situación del CP, cómo se manejaba, y aquí pues Vegapunk se le ha explicado a Luffy, que es una situación que ya todos conocíamos más o menos, que el CP0 solamente sigue las órdenes de los Tenryubito, y que cada vez que aparecen es porque algo gordo va a ocurrir. Supongo que el CP0 puede utilizar al Serafín, sus poderes, porque está programado para hacer lo que ellos quieran. Claro, como pertenecen al gobierno, son un arma del gobierno, estará programado, esté en concreto para seguir las órdenes del CP, como un arma que lleva el CP. Y por eso Vegapunk no puede controlarlo, no puede decirle, oye, vente con nosotros, vente a la isla, lucha contra el CP. Los Vegapunk quieren evacuar a los investigadores, a los operadores, básicamente a todos los que están en esa isla. Nuevamente, dejándote claro que se preocupa por la vida de los demás. Antes decía que Vegapunk tiene objetivos nobles, que es bueno. Había dicho entre comillas, porque había algunos comentarios en el vídeo anterior diciendo que Vegapunk no era una persona buena en sí, sino que utilizaba medios, recursos, utilizaba a la gente en definitiva para conseguir sus objetivos, para poder crear ciencia, que es su mayor placer. Y sí, en cierto modo es así, pero yo creo que la gente lo utiliza, y utiliza todos esos recursos y la ciencia, al final por un bien mayor, por algo que favorezca a todo el mundo. Pero obviamente para conseguir eso debe haber sacrificios y daños colaterales. Y es lo que está ocurriendo al final en One Piece, no solamente con este personaje, sino con otros muchos. Eso el tiempo nos lo dirá, pero hay mucha gente dentro de la marina que está haciendo cosas, se ven obligados a hacer cosas que muchas veces no les gustaría, con tal de mantener su coartada. Está bien, no, pero si finalmente acaban salvando el mundo entero, pues eso estará justificado. Luffy ha cedido a sacar de la isla a Vegapunk, simplemente porque le gusta la forma de su cabeza, pero esa es una reacción muy típica de Luffy. Pide que lleven a Bonnie a la planta del laboratorio que hay encima de las nubes, que ahí es donde él los espera. Y el tío se teletransporta de nuevo. A ver, que el hecho de que se teletransporte de nuevo y diga que se va al laboratorio encima, me hace pensar, y si en realidad hemos visto todo el rato un holograma. Si Vegapunk es un holograma, un reflejo de su cerebro, y en verdad sí que solamente existen esos seis Vegapunks que hemos visto numerados. No, no creo, simplemente se ha marchado igual que llegó teletransportándose. Pero bueno, nos dejan claro que a Bonnie le tiene que dar algo de Kuma y nos tiene que aclarar eso que dijo la semana pasada o hace dos. Tiene algo importante que darle y seguramente sea algo de Kuma. También me dejaron la semana pasada en los comentarios que es posible que Kuma, el verdadero Kuma, esté yendo hacia la isla para proteger a su hija. No es que sienta el peligro de la isla a través de la conexión que pueda tener con Vegapunk, sino que es más bien por un vínculo con su hija, que también podría ser muy bonito. A ver, la pelea con el Zipi va a estar chunga porque Vegapunk tiene su poder a S-Snake, que ya sabemos que S-Snake se refiere a Boa por el tema de la serpiente, a Hawk, mi Hawk, obviamente, y también a S-S-S-S-A-R-K. En este caso es Sentomaru, que es este tipo que parece un luchador de sumo, que yo pensaba que era sobrino de Kizaru, pero después descubrí que no. Que es que en Japón, por sumo respeto a los jefes, se les llama como tíos. De nuevo otro integrante de la marina que parece que está del lado de Vegapunk, que es que además era su guardaespaldas. Del lado de Vegapunk o en contra del nuevo gobierno. En fin, uno de los buenos. Mucho misterio con Stacy, esta chica del Zipi que acompaña a Lucy y los demás, que dice que le trae muchos recuerdos, que conoce mucho del lugar. ¿Quién podrá ser? ¿Cuántos misterios? Pues estoy seguro que este personaje nos va a sorprender. Va a guardar una identidad secreta que vamos a flipar. ¿Tal vez la hija de Vegapunk? ¿Tal vez Quina? Además es que lo sabe todo sobre la isla. Sabe cómo está protegido el laboratorio, la cúpula. Hay como una especie de pared de rayos lásers que cubre toda la cúpula, todo el laboratorio donde está el cerebro. Digamos que hay como dos capas de nubes y cuando atraviesas la primera, se activa ese rayo láser, esa pared, ¡pumba! Y explotas. Kaku lo ha descubierto por las malas. De todos modos, Stacy, no sé qué le habrá pasado en la isla, qué problema habrá tenido con Vegapunk y con la gente de ahí, pero se nota bastante impasible ante los acontecimientos. Vemos lo que le ocurre a Atlas, que ella llama señorita Atlas, con corazón, como que hay confianza, como que la conocía, había un trato con ella. Pero no le afecta el hecho de que le hayan reventado a Atlas, porque ha acabado la pobre Atlas reventada. Bueno, no la ha matado, sigue respirando. Es que tampoco nos han dejado claro cuánto, digamos, de orgánico tiene y cuánto de robot, ¿no? Hemos visto que unos son más robots, otros menos, pero sí que está claro que es como una simbiosis entre lo orgánico y lo robótico. Y aquí Luffy huyendo con Vegapunk para salir en un cohete, que se van a alargar en un cohete, bueno, huyendo tampoco porque Luffy no huye nunca, y se cruza con Luffy. Luffy, 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 cara a cara. Y dice, ahí va, sombrero de paja, ahí va, el tipo de la paloma. ¿Qué va a pasar? Nos dejan así. Se ha quedado en lo mejor. En lo mejor. No sabemos si va a haber enfrentamiento. Puede ser que no lo haya. Veremos qué es lo que ocurre con esa batalla. Veremos qué es lo que ocurre con Kuma. Si Kuma finalmente... Hostia, es que es esa. Kuma estaba yendo hacia allá. No solamente Kuma, sino también los Serafín. Los Serafín tienen que llegar. Yo creo que el enfrentamiento entre el Zipi va a ser más con Kuma y con los Serafín, posiblemente, no sé, no sé. Y que Luffy posiblemente se largue con Vegapunk. En fin, espero que os haya gustado este capítulo. Dejadme vuestras teorías comentarios ahí abajo. Y nos vemos familia en el próximo vídeo. Se os quiere.